Hola chicos, yo soy Jancito y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno chicos, acabamos de llegar al aeropuerto, vamos todos como hermanitos, mi Bardín y yo Estamos esperando al señor Cassie, que supuestamente ya debería estar en el aeropuerto Pero no sabemos, Hermene, entonces pues vamos a dejar las maletas y ya nos vemos Chicos, en este momento estoy sufriendo de un pequeño paro cardíaco porque supuestamente la maleta llegó el Cassie Oigan, Cassie siempre viva con nosotros a Cúcuta, ¿se han dado cuenta? Es la primera vez que viajamos, bro, fíjate ese flowcito Bueno, porque la maleta tiene que pesar 23 kilos y yo no sé si esto pesé 23 o pesé más de 23 Y si no, me toca pagar como 100 dólares para que me dejen llevar Y eso es un problema, entonces vamos a ver qué me dice la chica de allá Si no me la charlo para que me la dejen llevar Allá está el gomelo de Cassie imprimiendo su pasador de América porque el viaje es en primera fila, weón Nosotros pues no, weón, qué nivel lo que es la plata, marica O sea, weón, primera clase, mariquis Oigan, este grano me va a atormentar toda esta Navidad, qué fastidio, debí no cogerlo Y parecemos hermanos Le dije, yo le dije que no lo cogiera ¿Parecemos hermanos? Así esta cara Yo soy el hermano guapo Bueno, Cassie me va a ayudar porque como el viaje es en primera clase, marica Entonces pues si yo no puedo llevar mi maleta, creo que la puedo llevar, weón Chicos, pasó la prueba, tenía que pesar 25 y pesó, ¿cuánto pesó? Y nos pesó 21 Y nos pesó 21 O sea que me puedo devolver con 4 kilos de regalos o cosas de allá 4 kilos de paleonías de Pamplona Se sabe bro En este momento estoy transmitiendo en vivo en Nono Así que se pueden ver ahí por si quieren, miren Ahí están todos los chicos de Nono Chicos de Nono, saluden Les quiero recordar que estoy haciendo transmisiones todos los días en Nono por si quieren ir Miren un saludo para Mari, para Iris, para Jack, para Miguel, para Sofía, para Emilia, para Ana, para Miguel Que manda muchos regalitos Todos ellos un saludo muy especial para YouTube Porque este es nuestro primer vlogcito con la cámara nueva Y pues nada, recuerden que estoy transmitiendo en Nono Y pueden venirse los links de descarga y de mi perfil Se los dejo aquí abajito en la descripción por si quieren seguirme ¿Qué pasó? Resulta que yo tengo dos tickets para primera clase O sea que alguien se puede ir conmigo en primera clase No, a mí no me dijen solo Me desmayo, marica No Dispara No Casi nos quiere poner a pelear por un ticket en primera clase Como si fuéramos unos... Ay, yo creo que... Como si fuéramos unos quien sabe que necesitamos su primera clase Never Solo económico, ¿verdad? Aquí es donde se divide la riqueza de la pobreza El señor casi entrando a sala VIP Y nosotros pues nos vamos a... Normal, económica Pues porque no vemos la necesidad de irnos en VIP, la verdad Chicos, pues bueno, ya estamos aquí en la sala normal Pero pues básicamente una sala normal de un aeropuerto en Colombia viene siendo así Hay muchas puertas, mucha gente Y es una sala común y corriente como todo el mundo De allá sale gente, de allá sale gente, de allá sale gente De allá sale, sale y sale Entonces son como muchas puertas para una sala normal Supongo que casi debe estar en sala VIP Que es arriba o no sé dónde Y pues él allá tiene comida gratis y todo eso Lo único que nosotros tenemos es como este dispensador Lo único que tenemos son estos dispensadores de comida y pues no son gratis ¿Qué? ¿Qué? Cuenta, largos, poquien minutos Ay, tan bonito Carlito Tenía que decir que venía a robar por una casa Casi un mes, pero... ¡Luces! ¡Te amo, por fin, en casita! Bueno, acabamos de llegar ya Bro, que loco, bro ¡No, mames! Miren lo que me hicieron, bienvenido a Giancita Tenía que decir bienvenido a tu hogar, pero... No... La pereza como siempre Dos mil años más tarde Ok, pues el día comienza de la siguiente manera Perdón que esté un poquito ronco, pero pues... No estoy bien Por aquí tenemos a Carlitos, claro que sí, en fin de año Colocan... Gracias Por aquí tenemos el grandísimo desayuno de fin de año Claro que sí, hermano Les voy a ser sinceros, yo ya estaba desayunando Pero recordé que tenía que grabar Entonces dije, rayos, esto tiene que estar en el vlog Así que pues lo que vamos a hacer es básicamente eso, hermano Vamos a vloggear todo el día Como pasamos fin de año la safari Divirtiéndonos increíblemente Así que... Pues ya acabamos de hacer maleta, hermano Porque nos vamos de travel, hermano Por ahí está mi mami haciendo su maletita Y ahora lo único que falta es que yo me vaya a bañar Y terminamos Y tomamos rumbo, hermano Así que voy a bañarme y nos vemos ahorita en un momentito Y pues ya nos estamos alistando porque vamos directito para la finca O para el lugar donde vamos a pasar el 31 y el 1 de enero, hermana Así que pues ya estamos alistando las señoras camionetas ¿Cómo estás? Está Carlitos por ahí ¿Cómo estás, Carlitos? Bien Todo finquero Outfit altamente finquero El mío también es altamente finquero Les quiero mostrar Uff, no estoy viendo la cámara Pero les quiero mostrar El solcito que pega por estos lares Muy hermoso, hermano Claro que sí, bro Está haciendo un sol que flipas Que flipas, flipas, loco Así que lo que vamos a hacer en este momento Creo que vamos a entrar primero a un super a comprar las cosas que nos faltan Y ya después de ahí pues ya sí nos vamos Bro, perdón por mi cabello Y como siempre No falta el que se le quede algo Y toque ahí por él, la tía Como siempre dejando cosas, ¿no? ¡No! Mi tía vive molestando a mí agarrándome el pipicito, chicos ¡El Jerry! ¡El Jerry! ¡El Jerry! ¡El Jerry! ¡Ya! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Hola, Jerry! ¡No! Vean esto es lo que sufro a diario, chicos No puede faltar la pelotita para la piscina Nos vamos para el primer piso ¡Chao, tía! ¡Nos vamos, hermano! Estamos comprando los pañitos para limpiarnos el culito Porque nos limpiamos con pañitos de bebé Porque es mucho mejor Bueno, chicos, pues ya estamos por aquí Acabamos de mercar como todo lo que necesitamos para este fin de año Está por aquí toda la family con el mercadito Claro que sí, hermano Y ahora lo único que falta es agarrar caminito como de aproximadamente 40 minutos Es lo que nos demoramos llegando al lugar donde vamos a estar Es como la finca, pero pues yo a ustedes nunca se las he mostrado Entonces, pues nada, bro A lo que se viene, hermano Sopas Chicos, pues acabamos de llegar a la finca Aquí estamos con toda la safari Con toda la... Bueno, ya no safari Con toda la safari Claro que sí Vamos con toda la safari en la parte de atrás de la camioneta Para entrar a la finca hay que bajar una bajada ni la más hija Hay que bajar una subida Hay que bajar una subida ni la más hijuepucha Vamos a bajar una subida La más hijuepucha Así que, chavales, véanse esto Uh, chicos, chicos Flipo, flipo Uf, uf Oh, wow, wow, wow Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Hermano Adrenalina pura, Wazowski Vean todo lo que estamos bajando Wow, 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 wow Vamos llegando Claro que sí, vean ese hermoso atardecer Hermano, qué loco, bro, qué loco ¡Lukitas! ¿Qué es eso? Esto es el perrito de la finca Wow, wow Y pues acabamos de entrar aquí Uh, son, acá son Luquitas ¿Qué pasó, Luquitas? ¿Dónde está Sweetie? Acabamos de llegar a la finca de fin de año, hermano Alibardo odia que yo hable así, hermano Voy a seguir hablando así todo el video, hermano Quiero que me vean, ahorita les hago un pequeño recorrido del todo de la finca ¡Tuf! ¡Abuelita! Llegamos a la casa de mi abuelita Misión, hombre El tío, claro que sí Ese es el tío que más habla, tío, ¿por qué hablas tanto? Chicos, llegamos a la increíble casa Hay dos cabañas en esta finca Mariquis, hace un año no venían para acá ¡Qué loco, bro! Wow, que te vete ¡Qué crazy, hermano! Ay, oye, ¿qué te pasa, perro? ¿Qué, qué, qué vergas mía haces, hermano? ¿Hermano? WTF, bro Lucas Chicos, lo único triste de venir acá es que pues aquí estaba mi perrita Sweetie y pues tristemente ella ya se murió La historia es cortita Le apicó una culebra que es venenosa y se rodó por allá abajo y se murió Entonces, pues, él era el compañero de mi Sweetie, no sé Bebé, tú me la dejaste solita ¿Qué le pasó a Sweetie, bebé? ¿Qué le pasó a Sweetie, cosita? Yo también la extraño Supuestamente la tumba de Sweetie está por acá La enterraron más o menos por estos lugares Y ese es el reemplazo de Sweetie Es una pesiosa, pues, que es una echadosita, pero también está pesiosa ¿Quién es una pesiosa que adoptaron? Por favor, no entrar a la casa mojados, gracias Y por aquí tenemos la famosa de famosas La piscina de campo, chicos Esta es la bebé en la cual nos echamos un chapuzón cuando tenemos un poquito de calor Está coqueta, a mí me gusta, pa' qué, pa' qué, pa' qué ¿Nos das un tour? Sí, claro Bueno, llévame la manita Aquí es la cocina Tienes una linda cocina, abuela Muy bonita, sigamos Esta es la cama de la muchacha Esta es la habitación de la muchacha del servicio Ok, este es el pasillo Pues en este pasillo, chicos, les quería decir que aquí me tenían colgado, pero como que me olvidaron Me reemplazaron por una media Me reemplazaron por una media Gracias Eso fue su tía Ajá Otra habitación, bueno, de huéspedes Claro que sí ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Esta habitación de quién es? Esa es la habitación mía Es tu habitación Uy, abuelita Y esa es tu colección de gorras Esa gorra se me hace conocida ¿Qué más hay por aquí? Full HD 4K 35 pulgadas Venga, eso es ¿Y ahí puedes ver Netflix? Claro que sí ¿Sí? ¿Todas las series? Uf, marica Increíble, abuelita Increíble Aquí es el cuarto de herramientas El cuarto de herramientas Verga, miren esa tine Uy, abuela Alto jacuzzi Tienes aquí, ¿no? Increíble jacuzzi Chicos Y agua caliente Ese lujo no se lo da a nadie más Bueno, aquí tenemos ¿Esto qué es? La sala Esta es la sala social Los muebles tapizados por la abuela, ¿no? ¿Tú misma los tapizaste? Sí, señor Wow, increíble ¿Y por aquí qué tenemos? La sala de lavandería El gimnasio que está un poquito como dejado, llevado Uy, están naciendo los pollitos ¿Y se puede abrir? Dato curioso que no les había contado Mi abuelo es médico veterinario Y él incuba codornices Y en este momento tiene como 2.500 codornices naciendo Así que si mi abuela nos puede mostrarles voy a enseñar ¡Lol! Vean Mi abuela, ¿qué hizo? ¡Ay, chicos! ¡Ay, no, abuelo, no! ¡Bien eso! ¡Lol! Abuela, mételos Deje eso quieto, deje eso quieto Mejor vámonos No queremos matar ningún animalito y que nos echen la culpa Bueno, abuela, muchas gracias por hacernos este increíble tour Por tu casa, es muy hermosa, te felicito Y pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar un pequeño tour por la casa de arriba Ya como les estaba contando, esta finca tiene como 2 casas O sea, esta es la casa y arriba es como una cabaña Y ahí tenemos el muchacho de servicio, muchas gracias por participar Y ahora vamos a ir a hacer un pequeño cambio y nos vemos en la otra cabaña ¡Tarán! Y esta vendría siendo la casa número 2 Esta es más vintage Por aquí tenemos una foto de Libardo cuando era pequeño Y pues esta es la sala de estar Aquí tenemos mis sillas, pantalla plana Aquí tenemos otro retrato de Libardo, claro que sí ¿De Libardo? Sí, aquí tenemos un poquito de rebargo Este es como el cuarto de invitados como para los chicos que estén ahí un poco, pim pam Les voy a mostrar las dos crips Les voy a mostrar las dos crips Esta es la crips principal hermanos Pues una cama, un aire acondicionado súper gigante y otra pantalla plana Pues aquí vemos Netflix, claro que sí Aquí tenemos un vestidor súper increíble y pues baño con tina, claro que sí Por aquí está el trono real y tenemos como pues la tina, pim pam, la regadera de 10 mil dólares Sofía el servidor, Jancito Y empezamos a la otra habitación, la que supuestamente es nuestra Evidentemente dos crips ahí Pues un baño, un baño con alto trono Pues chicos, aquí tenemos la súper cocina Y por aquí entramos a la parte de atrás de nuestra crib Que es el patio principal que va con un destino naturaleza Este nos trae directito a unas altas matas de no sé qué es eso Muy bonita, muy querida la cabañita Y bueno chicos, terminamos ya el finca tour Lo que vamos a hacer es, voy a poner a cargar la cámara y esperar que pasa Que llegue toda la familia y que se arme el pedo, bro Bueno chicos, pues ya son como las 10 de la noche, yo ya estoy listo hermano Quiero que vean mi outfit pesquero, relajado para el 31, bro Pero yo no caí en cuenta que mi familia fuera tan pinta y véanse esos outfits Píllense el outfit de Solón, tuff Píllense ese outfit, brother Véanse esa otra Uy, posando ahí con la nevera todo clama, violento Y los tíos perchos Un saludito ahí para la cámara, para las nenas Un saludito para las nenas tío ¿No? Un saludito para las nenas Uy, uy, uy Vean ese vago, bro, eso es lo más pinta de la casa, vean Aquí va a estar apareciendo el número de Brian por si lo quieren contactar Claro que sí, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Y pues nada, chicos Voy a hacer unos buñuelitos para la cena porque tengo mucha hambre Así pasamos 31 de diciembre en familia Bueno, esta es la familia por parte de mi mamá, técnicamente Nos faltaría que vieran cómo se celebra por parte de papá Pero eso lo van a ver el otro año, creo Voy a preparar unos deliciosos buñuelitos Y solo necesito esto, un poquito de queso y leche Tomamos un cosillito y agarramos un cosillito de queso Y hacemos básicamente lo mismo, solo que con un cosillito de harina Y listo, tenemos nuestro engrudo especial Art Attack Ese fue el resultado de mis buñuelitos, chicos Creo que ya estoy viejo porque la verdad ya no son las 12 de la noche Y ya tengo sueño y me quiero ir a dormir O sea, fue como que comí y tengo sueño y ya me quiero dormir Pero pues me obligan a estar despierto hasta tarde Así que veamos cómo continúa la noche Buenos días, chicos ¿Cómo están? Oigan, me acabo de despertar Pasó algo Y es que ayer me quedé dormido en el fin de año Y pues no pude grabar nada, hermano Pero lo que voy a hacer es que voy a poner unos pequeños boomerang videos Y de todo lo que grabaron mis tías Porque las tías nunca se pierden nada y las tías siempre suben todo Van a estar apareciendo unas fotos de lo que pasó ese anoche en fin de año Videos boomerangs y así que corre boomerangs de tías Bueno y después de eso, hoy lo que vamos a hacer Estoy esperando a mis amigos que no demoran en venir Los invité hoy el primero de enero a que vinieran a la finca A parchar un retico, a estar chill aquí en la finca Entonces pues lo que estamos haciendo es esperándolos Yo ya me puse mi outfit piscinero Y pues el plan de hoy es como plan sancochito Plan comida típica de aquí de Colombia Claro que sí Y pues nada, vamos a ver qué nos depara el día Y cómo nos va el día de hoy ¡Claro que sí, hermano! ¡Ah, bueno, loco! Llegó todo el team El team Cucutush Pero mira que el flow sí ¡Ah, bueno! Pero vienen todos bien vestidos y uno aquí todo degenerado El gorrito, claro que sí Y el vaquiro de vaquiros ¡Skush! Llega 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 Toda la peope aquí, claro que sí, hermano ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Les rodeé la cámara a Jehan Acabamos de juntarnos todos No sé claramente qué vamos a hacer Pasar el día juntos Jugar un rato Ver toda esa naturaleza que está brutal ¿Qué tal la pasaron ayer con Jehan? ¿Si les grabó el fin de año? Yo sé que no ¿Cómo, cómo? Puso los boomerangs de las tías Ok, puso los boomerangs de las tías No sé qué es eso Igual ustedes no están viendo este video Porque ya sé que el man como que no lo quiere subir el velo Lo corto, lo corto Así que nada, nos vemos Si algo yo les cuento Voy a ser el encargado de contarles qué vamos a hacer hoy Chicos, acabamos de llegar al pueblito de Chinacota Que es como el pueblito, pues, donde uno compra las cositas Cuando está en la finca y eso Estamos ahí con los chicos Ahí está todo el equipo Todo el equipo y... ¡Chuqui! ¿Qué pasa, Chuqui? No te enojes, Chuqui Pues, chicos, llegó el momento del autoservice O sea, pues, cada quien pasa por su plato Aquí uno toma su ticket, miren Trin, Trin Me tocó el 63 Pero ese man, weón, solo viene a comer Y la dieta Es por la presa que está muy grande Ajá, sí No te enojes No te enojes No te enojes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!